Muy buenas a todos chavales, soy Hunaki y hoy estamos en un nuevo gameplay del Killing Floor matando al Patriarca, como siempre os traía cuando mataba al Patriarca en los servers de por ahí online, hoy toca en el Zumbi Manilla ruso, yo digo que es el de siempre y bueno estamos en la fase KF, el mapa se llama No Merci, o sea no gracias creo que es, y es una fase chiquitilla, es una casa, un duple con sótano y aquí está mi colega Aquilúa que creo que es de México, conozco a varias gente de habla castellano por ahí y hay gente que nos juntamos mucha gente de habla hispana y bueno, pues me he comprado la SCAR y la M72 en lanzagranadas de 6, aunque es lento pero es fuerte que siempre hago lo mismo, vamos a la segunda planta para el Patriarca cuando salga y nada, hace un montón de... me encanta verlo otra vez, esto lo jugué allá anoche a las 3 de la mañana y yo que sé, estoy otra vez asombrado al ver esto porque echaba de menos ya matarlo ¿sabes? porque no tenía las versiones ni nada del server y ahora ya que juego con todo esto, mola. Y bueno, ya está aquí el Patriarca, como siempre, viene hacia nosotros, ha hecho un vistazo por la terracilla de la casa, no viene por ahí tampoco, el chui ese ya ha muerto mi compañero Aquilúa pincha granada a la puerta que no sé si mata algo y no entiendo si saben que el Patriarca se tiene que curar 3 veces tío, porque le hacen cuerpo a cuerpo tío, no entiendo aunque sea Besserke, hay mucha gente en el server, el Patriarca aunque sea Besserke de primera es una tontería enfrentarte eh te esperas a que se cure la tercera vez y ya si quieres lo debilitas, pero mientras tanto es una tontería pero bueno, mientras me hago unas vajillas, por ahí con otros zombies, y ese está a punto de morir ahí he enviado dos clones más y ahí vemos como se come yo la barra de herida que se tiene que ir el Patriarca, entra a la puerta se tiene que ir corriendo ardiendo, porque le hemos quitado 3 cuartas partes de la vida, con la pipe bomb, granada y lanza granada que la han tirado ahí y se ha entrado, como ha entrado se ha ido, como antes estaba dentro, por hasta afuera, si antes estaba afuera, por entrará y bueno, ahí vemos como están con los, ahí lo vemos otra vez subiendo y la metralleta giratoria y bueno, conforme se cura, entra y señores, otra vez debilitado, se va a durarse la tercera vez y ahí vemos que está en la puerta, le están pegando de oliendo, lo están quemando vivo he escuchado ya al Patriarca chillar dos o tres veces de sufrimiento oigo, 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 ahí veis como, es que no se de donde han mandado el lanzacohetes, pero toda la casa ha retumbado sabes, no se de donde ha disparado, pero yo en ese momento diría, terremoto, ya lo digo, genio perdido ahí lo vemos, yo no te voy a esperar de arriba, yo me bajo, me quito vida, me curo te mato y te voy a echar un ojo a ver donde está, y ahí lo veo, que está hirviendo, todavía sigue hirviendo no one ha caído, otro que ha caído, otro más, otro más, anda, que si me hubiera quedado dentro a la mierda, sabes, si me hubiera quedado dentro, a qué buena idea bajarme entonces lo sigo, disparando, me viene corriendo, me curo que estoy a 40 de vida me dispara, largo el quiebro, me vuelvo a disparar, está todo ardiendo, está todo loco, no sabe lo que hace le queda poca vida, ahora cuando hay que acercarse, señores, recordadlo, le disparo cargo el cargador, largo un quiebro porque me ha visto, vuelvo a entrar, sigue hirviendo, chillando y ahí me acerco, no es, chilla, chita porque está muriéndose y se acerca y me iba a tirar el lanzagranada, cuando yo ya la había descargado, el cargador en el pecho y que nada, chicos, os espero que haya gustado esta matanza, like, favorito, suscribiros para más, matanza del patriarca, y como siempre ha sido un placer, cuidado, un abrazo y hasta la próxima, chicos, tipa tipa